Estamos en vivo. Buenas tardes. Información. Información, Ricardo. ¿Información qué? Pues de la empresa, de los números. ¿Cómo van? Exactamente. Información financiera de los números. Muy bien, Ricardo. ¿Cómo andamos? ¿Estamos obteniendo bienes? ¿Qué tantos bienes tenemos? ¿Qué tantas deudas tenemos? ¿Qué tanto han aportado los socios? ¿Cómo se llama ese estado financiero? A ver, chicos, ahí, barra libre. ¿Balance? Balance general. Eso, Anette, balance general. Pero también, ¿verdad? Esos estados financieros también. Hay uno que me dice si estamos ganando o estamos perdiendo. ¿Cómo se llama ese estado financiero? Estado de resultados. Eso, no importa que pongan sus micrófonos, estado de resultados. Y los estamos recordando porque, ¿cómo se llama nuestra materia? Análisis financiero. Análisis financiero. Análisis, bien, entonces, es la herramienta indispensable para nuestra materia, análisis financiero. Es por eso que los estamos recordando, qué cuentas conforman el balance, qué cuentas conforman el estado de resultados. Y, en otra competencia, vamos a aprender a hacer el estado de flujos de efectivo, que también forma parte de los cuatro estados financieros básicos. Y, hoy, vamos a terminar de ver lo que es un balance general. Y, recuerden que todos estos estados financieros, pues, tienen que ser, el objetivo es mostrar cómo está la empresa financieramente para tomar decisiones, para ver las deficiencias. Ese es el principal objetivo y que tiene que ser lo más sencillo y lo más claro y oportuno, porque lo van a usar diferentes personas, estos estados financieros. ¿Ok? Y, luego, vimos el balance general. ¿Qué es el balance general? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo lo podemos describir, el balance general? Es el que muestra todas las cuentas de las que dispone la empresa, todos los activos y todos los pasivos. Así es, Luis, gracias. Nos muestra, ¿verdad? Todos los activos. ¿Y cómo le llamamos a los activos? ¿Bienes o deudas? Bienes. 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 Eso, muy bien. Son bienes y derechos que tiene la empresa, ¿verdad? A corto y a largo plazo, pero también nos muestra todas las deudas y obligaciones. ¿Cómo le llamamos a esas deudas y obligaciones? Pasivos. Eso, pasivos. Pasivos, ¿verdad? Nos muestra todos los pasivos a corto y a largo plazo. Y al final también me muestra, ¿verdad? Si han aportado a los socios o lo que hemos ganado con la operación normal. ¿Cómo le llamamos a ese rubro? Capital contable. Eso. Frida, gracias. Gracias, chicos. Capital contable, que es donde... Creo yo que ahí nos quedamos. Si recibimos el pasivo a largo plazo, ¿verdad? Sí. Entonces nos quedamos en el capital y vamos a ver qué nos dice ahí. Vamos a ver qué nos dice ahí. Vamos a ver quién me ayuda. Pero vamos a ver. Me voy por la lista para que sea más fácil. La lista que me aparece aquí, chicos, ¿eh? Alondra. Guadalupe, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué dice hija ahí? Dice, la vida no se da a las personas que quieres. Se da a las personas que necesitas para amarte, para odiarte, para formarte, para descubrirte y para convertirte en la persona que el destino quiere que sea. Eso, gracias, Alondra. Así es, jóvenes. Me gustó. Yo no lo escribía, pues ya vieron quién lo... Alberto Ezen, una gran, gran mentor, persona. Entonces, es cierto, jóvenes. Es cierto. Me gustó y lo quise compartir. Lo compartí en la mañana también con sus compañeros. En la mañana, si nos están viendo, ¿verdad? Porque estamos transmitiendo en vivo. Pero es muy cierto. A veces nos encontramos personas que a veces no nos caen muy bien, ¿verdad? O que nos miran fellito. Pero eso nos ayuda. Nos ayuda más en el trabajo o algo. Nos ayuda a ser mejores personas o en la escuela. A esforzarnos y a salir adelante. A ser los mejores, los mejores contadores, los mejores economistas, los mejores administradores. O nos pone personas, ¿verdad? Que nos van a ayudar para conseguir esos sueños. Pero a veces queremos esa persona. Pero no. A lo mejor son otras personas. Son otras personas que van a atravesarse en su camino para poder lograr. Para lograr lo que queremos. Pues ahí se las dejo. Y vamos a terminar, balance general, con el capital contable. Capital contable. ¿Qué es el capital contable? Así como está el muchacho ahí. ¿Qué? ¿Qué se les viene a la mente con capital contable? O no me acuerdo, maestra. No pasa nada. No. Aportaciones de socios. Eso, Anet. Aportaciones de socios. ¿Qué más? Muy bien, muy bien. De hecho, es el capital contribuido. Es el capital contable. Está formado por lo que aportan los socios. ¿Y por qué? La utilidad o la pérdida. Eso. Por lo que ha ganado la empresa con sus operaciones normales. Que es la utilidad o pérdida de ejercicio. Y está facilito. Y búsquenla en la lógica, como siempre les digo. Capital contribuido. Lo que están contribuyendo. Y está formado por capital social, por la prime en venta de acciones y por las aportaciones para futuros aumentos de capital. Capital social, ya me lo dijeron por ahí, ya me dijeron. Es lo que aportan los socios. Prime en venta de acciones. ¿La habían escuchado esta cuenta? ¿La han escuchado, profesor, pero no sé qué es? Eso. Así, así. Gracias. Fíjense. Es la ganancia que tenemos, que tienen las empresas cuando venden las acciones. Es la ganancia que tienen cuando venden acciones. Por eso forma parte del capital contribuido. Si, por ejemplo, si Bimbo, contablemente tiene su acción en 40 pesos, pero ahorita en el mercado está en 80, la diferencia, si yo vendo cada acción, la diferencia, pues a eso le llamamos prime en venta de acciones. La ganancia que se tiene. Esa es la prime en venta de acciones. Ya la vamos a ver. Y por último, mande. Son lo mismo que las obligaciones. Porque estamos viendo en Conta 3 algo así, algo parecido. ¿Obligaciones qué? Anel. Igual, algo así parecido como que en lugar de hacer un, de pedir un prestado a un banco, te aportan dinero. No sé, fíjate, Anel, pero dentro del balance, ¿lo estaban viendo o lo estaban viendo en otra? Sí, en el balance. ¿En el balance? Ah, ok. Porque en el balance, acuérdate que también vienen obligaciones, pero obligaciones laborales en el pasivo. Aquí lo que vamos a tener son, prime en venta de acciones, que es la ganancia que tenemos cuando vendemos acciones. En aportaciones para futuros aumentos de capital es los socios. Los socios que dicen, ¿sabe qué? Me repartieron el dividendo, pero yo ahorita no lo ocupo. Acuérdense, dividendos es la ganancia que se les da a los socios o a los inversionistas. Y dice el socio, yo ahorita no lo ocupo, lo voy a invertir, lo voy a aportar para futuros aumentos del capital. Esas vienen siendo las tres principales cuentas del capital contribuido. Pero también vamos a tener el capital ganado. El capital ganado es lo que la empresa, a lo que se dedica a sus operaciones, es lo que genera ganancia o pérdida. Por eso empieza con utilidad o pérdida del ejercicio. Esa es la utilidad o pérdida del ejercicio, que con las operaciones normales lo genera. La otra es utilidad o pérdidas acumuladas. Tiene siendo como nuestros ahorritos. Vamos ahorrando, ¿verdad? Ah, en este mes me quedaron 300 pesos. Ah, se acumula. Para el siguiente mes, 200, allá me van quedando 500. Esas son las utilidades o pérdidas acumuladas que las vamos acumulando. Son nuestros ahorritos acumulados, les digo yo. Así también las empresas tienen. Otra de las cuentas del capital ganado es la reserva legal. ¿Se ha bien escuchado o alguien sabe qué es la reserva legal? No, profe. Gracias. Pues fíjense, todas las empresas, ¿verdad? Al finalizar el año, realizan su declaración anual, su estado de resultados. Si les genera utilidad, si hay utilidad neta, acuérdense que tenemos que pagar. ¿Cómo se llama el impuesto que pagamos? ISR. Impuesto sobre la renta, ISR. Pues fíjense, también de esa utilidad que se genera, el 5% la tenemos que guardar. Y a eso se le llama reserva legal. A eso se le llama reserva legal. Es el 5% de la utilidad neta que generó la empresa. Entonces tenemos que guardar ese 5%. Y que nosotros jóvenes en nuestra vida personal también lo deberíamos de hacer. Ya no les pido el 5%. El 1%, con que guardemos el 1%, entonces poco a poquito, hagamos de cuenta que estamos haciendo un ahorrito. ¿Un ahorrito para qué? Las empresas, pues para los imprevistos. Que me llegó una auditoría. No, yo no tenía planeado, ¿verdad? Yo no tenía. Entonces, saco de mi reserva legal y ya pago lo que salió ahí o lo que tenemos que pagar de honorarios. Entonces, esa es la reserva legal. Es el 5% de la utilidad neta del ejercicio. ¿Qué? Pues a las empresas les sirve para los imprevistos. Para todo lo que no tenían planeado. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok. Vámonos entonces al estado de resultados. Pero antes de irnos al estado de resultados, no se los anoté aquí, pero les comento. Les comento, en el estado de resultados, en el balance general, se presenta de dos maneras. Creo que ya lo vieron, pero es bueno recordarlo. Hay dos maneras para presentar el balance general. En forma de... Horizontal. Horizontal, que es en forma de cuenta. Donde a un lado, ¿verdad? Al lado izquierdo ponemos todos nuestros bienes que tiene la empresa. Y al otro lado ponemos todos los pasivos y el capital contable. Y es un balance. El total de los activos nos tiene que dar igual, nos tiene que dar igual a la suma del total del pasivo más el capital contable. Que lo vamos a hacer, lo vamos a poner en práctica. ¿Ok? Pero hay otra manera también de hacer ese estado financiero. ¿Qué viene siendo? El reporte. Eso, el reporte, Nery, que es todo para abajo. Todo para abajo, el reporte. Activo, pasivo y capital. Y ya todas las cuentas van para abajo. Muy bien, chicos, les quería comentar eso, porque ahorita lo vamos a... O en nuestros trabajos, en nuestras empresas, a lo mejor todavía utilizan en forma de cuenta, o en forma horizontal, o a lo mejor ya manejan el de reporte. O sea, que la mayoría de las empresas ya manejan el de reporte. ¿Sí? Ok. Con esto es la teoría del balance general. Ahora vamos a empezar. Vamos a ver algo rápido del estado de resultados. ¿Sí? Vamos a ver estado de resultados. Aquí viene su reto. Traten de leerlo. Cada quien en su casa. Es su reto del día lunes 5 de septiembre. Los que nos están viendo, pues también traten de... Acuérdense, le tenemos que dar... Ejercicio a nuestra mente. Así que, pues, vamos a darle. A ver, ¿y quién un valiente o una valiente? Que diga, yo no leo, maestra. O todos abrimos nuestro micrófono. Como en clases, todos ponemos... A ver. ¿Quién dice yo? ¿Demócrata? Yo. Adelante. Ok. Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras leer esto, puedes sentirte orgulloso de tu inteligencia, ya que solo ciertas personas lo logran. Esto se debe a que el hemisferio derecho del cerebro asocia los miembros derechos a las letras que conocemos normalmente. Y así logramos leer con facilidad. Dale me gusta y... Pégalo. Pégalo en tu muro si lo logras. Ok, chicos. Gracias, Belén. Gracias. Y espero que cada quien ahí en su casita, donde esté, donde ande, lo haya leído. Porque es para ustedes, jóvenes. Es para ustedes. ¿Vean? Que es Sanlunas y el test labor a pico. Así que, pues, vamos a darle con todo. Y vamos a ver qué entendemos. ¿Qué entendemos? ¿Qué se les viene a la mente con estado de resultados o qué se acuerdan? El estado de resultados. ¿Qué es estado de resultados? ¿Qué es? Un informe, ¿no? El ingreso y gastos de la empresa. Así es, Ricardo. Un informe donde nos va a decir detalladamente cuánto fue, cuánto entró de ingresos, cuáles fueron nuestros gastos, nuestros costos. Muy bien. Y les agregamos nada más a una fecha o un periodo determinado. Ok, vamos a ver qué les traigo por aquí. ¿Qué nos dice? Seguimos con, aquí voy con la lista. ¿Anai está por ahí? Sí, me quedó. Sí, maestra. ¿Nos puedes ayudar? ¿Qué es el estado de resultados? Estado financiero básico que representa información relevante acerca de las operaciones desarrolladas por una entidad durante un periodo determinado. Así es, gracias, Anai. Y fíjense, no sé si ya les había platicado, pero el estado de resultados es un estado financiero dinámico. ¿Sí lo habíamos platicado? ¿Me acuerdo? Sí, me acuerdo. ¿Sí, maestra? No, maestra. ¿No? ¿Por qué se le considera dinámico? ¿Por qué? Porque van cambiando las cantidades, depende del periodo. Así es, Luis. Gracias. Cada periodo es diferente. Diferentes ventas, diferentes gastos, diferentes costos, diferente utilidad. Por eso se considera estado financiero dinámico, porque cada periodo cambia. Mientras que el balance general es estático, porque hay veces que el capital no cambia y queda igual. Hay veces que si no pagamos las deudas ni nada, queda igual a la misma cantidad. Vámonos a los activos fijos. Hay veces que no compramos activos ni vendimos y queda igual. A veces que los clientes no me paguen nada y queda igual. Entonces, por eso el balance general es un estado financiero estático, mientras que el estado de resultados es un estado financiero dinámico. ¿Por qué? Porque cada periodo traemos datos diferentes. Gracias. Ya no se las olvida. Y este estado de resultados me va a decir facilito. ¿Estamos teniendo utilidad o estamos teniendo pérdida? ¿Y de dónde lo tenemos? Pues de la operación normal a lo que se dedica la empresa. ¿Cuánto vendí? Si soy una empresa comercial o industrial, manejan ventas. Pero si soy una empresa de servicios o de giros especiales, manejamos ingresos. Pero viene siendo lo mismo. Pero es dependiendo del giro de la empresa, es como le llamamos. Entonces, a lo mejor ustedes en su empresa, que van a analizar, a lo mejor se van a encontrar ingresos en igual de ventas netas. Ya lo vamos a ver. Pero viene siendo lo mismo. ¿Vale? Luego dice aquí que lo podemos realizar a cualquier entidad, ya sea una persona moral. ¿Quién es una persona moral? ¿Una qué, Iván? Una organización, una empresa. Que está formada por varias personas, más de dos personas. Y una persona física, pues somos cada uno. Individual. Individual de nosotros, así es. Y por último nos dicen, Hacienda, que por lo menos una vez al año realicemos estados financieros. Pero nosotros ya sabemos, tengo aquí administradores, tengo economistas y tengo contadores, ¿verdad? Que, pues no es viable. No es viable hacer un solo estado financiero. Un estado de resultados. Decirle, sales que es el 31 de diciembre. Tuviste pérdida. No, por eso se hace cada mes. Por lo general, cada mes, o dependiendo del giro, la necesidad de la empresa, ellos van a decidir cada que tanto tiempo van a hacer esos estados financieros. Pero por lo general, lo más común, jóvenes, se hace el mensual. Mensual, porque de ahí, eso, tomamos datos para llevar a cabo los pagos de impuestos. Y aquí está, esta es la definición de la norma de información financiera, tal y como viene en el A3. ¿Qué nos dice? Cristian, no sé si alcanzas a leer. Ah, creo que no tenían. ¿Sí? Dice, estado de resultados de actividades. Este estado financiero muestra los resultados de operación durante un periodo determinado y cómo se determina. Presentando los ingresos, costos y gastos, así como la utilidad o pérdida neta en un periodo. Así es, gracias. Fíjate lo que nos leyó Cristian. Es lo que hemos estado platicando. Ese es un estado de resultado. Forma parte de los cuatro estados financieros donde me dice, ¿verdad? Un resultado. Me va a dar un resultado a un periodo determinado. ¿Cuántos fueron los ingresos, los costos, los gastos? Y al final, ¿qué generamos? Una utilidad o una pérdida. Pero ahora fíjense, ¿cuál es el principal objetivo, maestra? Pues simplemente, ¿verdad? Ver qué tanta utilidad está generando la empresa en un periodo. ¿Qué tantos ingresos entraron? ¿Qué tanto fue el costo o el gasto? Siempre, siempre a un periodo determinado. Ese es el principal objetivo. Decirle, ¿estamos ganando o estamos perdiendo? ¿Qué utilidad estamos generando en ese periodo? Y, no sé si ya habían visto eso, pero, ¿qué información, maestra, es la que me voy a obtener? ¿Qué información voy a obtener del estado de resultados? Punto número uno. No sé si alcanzas a leer, Dulce. Información que se obtiene permite evaluar la rentabilidad, rendimiento sobre la inversión del negocio. Así es. Voy a explicar cada uno, Dulce. Gracias, Dulce, porque los vamos a ocupar. Por ejemplo, ¿sí habíamos escuchado qué es rentabilidad? Sí. ¿Qué es, Ricardo? Sí, pues el rendimiento que te da, pues el porcentaje. Así es, lo vamos a obtener. Entre el ingreso y el egreso, el porcentaje. Sí, así es, Ricardo. Lo vamos a obtener. Y si a lo mejor han escuchado a sus papás o a sus familias. Esta empresa, compadre, sí es bien rentable. Sí nos conviene invertir porque nos está dejando una ganancia, una utilidad, un beneficio. Lo vamos a realizar, ¿eh? Vamos a hacer cálculos de rentabilidad. Entonces, ¿y de dónde los vamos a, en qué nos vamos a basar? En el estado de resultados, jóvenes. En el estado de resultados, vamos a basar con esos datos y decirle a la empresa qué tan rentable es. Muy bien. La segunda, Frida, el inciso de qué dice. Estimar su potencial de crédito, ingresos mayores y menores costos. Así es, también me va a ayudar. A ver, ¿qué tanto gané? ¿Qué tantos fueron mis ingresos? ¿Fueron mayores mis ingresos o las ventas que yo tuve a mis gastos y costos o todo lo contrario? Entonces, ¿me ayuda, verdad, para ver cómo andamos? Si están siendo mayores, si estoy dando buen rendimiento en lo que vendí o son mayores o como en la pandemia. En la pandemia, jóvenes, a veces eran mayores los gastos o los costos que los ingresos que tenían. Entonces, también me sirve para eso un estado de resultados para ver. Y tomar decisiones. Inciso C, ¿qué nos dice? Ok, Janet. Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de flujos de efectivo, posibilidad de cobro de los acreedores. Gracias. También me ayuda para ver, ok, al finalizar el periodo tuve su utilidad, me va a dejar, me va a poder, me va a poder cubrir lo que debo, lo que le debo al acreedor, lo que le debo a papelante, lo que le debo al servicio que me lo dejaron a crédito. Me va a dar, no, me va a alcanzar. Entonces, también para eso me sirve estar realizando el estado de resultados. Y punto número D, para evaluar el desempeño, jóvenes. Todas las empresas ahorita, o la gran mayoría, están manejando por desempeños. Oye, si logras cumplir esta meta, te voy a dar tanto de bonificación. Si logras sacar toda esta línea de producción, te voy a dar tanto. ¿Con qué vamos a saber? Con el estado de resultados. También para eso me sirve, para medir desempeños y pues pagar gratificaciones. Y el inciso E, ¿qué nos dice Gustavo? Medir rasgos, nivel de inseguridad de obtener flujos de efectivo. Así es, jóvenes, medir riesgos. Yo no sé si ya han visto en otras materias y si no, pues a partir de hoy lo van a ver. El riesgo, el riesgo jóvenes es la incertidumbre o la probabilidad de que no me vaya a alcanzar. Sí, no me va a alcanzar para pagarle al proveedor. Estamos con el riesgo. Entonces dice, medir riesgos. Si yo hago un estado de resultados, pues mi riesgo va a disminuir porque, ah, genero utilidad y sí me va a alcanzar para pagar el proveedor. O estoy a tiempo, estoy viendo que no me va a alcanzar. Entonces, ¿qué hago? Pues busco alguna estrategia, pues, para poder cubrir mis necesidades de financiamiento. Para eso también me sirve el estado de resultados, para medir los riesgos. Y por último, para repartir dividendos. Dividendos. ¿Qué es un dividendo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es la ganancia que le damos a los, ándale, gracias Melisa, ganancia por acciones. Es la ganancia que le damos a los accionistas. Así es. El reparto de dividendos. ¿Y cómo lo tenemos? Con el estado de resultados, jóvenes. También acuérdense que le repartimos a los trabajadores. ¿O cómo se llama esa nomenclatura? El PTU. El PTU de los trabajadores. También me sirve para determinar el PTU. Entonces, esta sería la información. Una de las informaciones más importantes que podemos obtener también del estado de resultados. Y que lo vamos a poner en práctica, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna duda? Seguimos, entonces. Dentro de los elementos, pues, vamos a tener los ingresos también conocidos como? Los ingresos también conocidos como? Ventas. Como las ventas. Eso, muy bien. Las ventas. Los costos, los gastos. Y a ver si generamos una ganancia o una pérdida. Y ya por último, mi utilidad neta del periodo o del ejercicio. ¿Ok? Y luego nos dice que la nueva estructura, pues, vamos a ver de operación. Vamos a encontrarnos actividades de operación, de no operación, de esas operaciones discontinuas, partidas extraordinarias, los impuestos, los efectos acumulados por cambios que hacen el colegio, las asociaciones de contadores y la utilidad por acción. Entonces, ya vamos a ver cada uno de ellos qué es operación. Iván, ¿nos puedes ayudar a leer? Sí, profe. Dice, permítame. Ahora sí. Dice, en esta sección se deben de presentar los ingresos y gastos de las operaciones continuas que constituyen las actividades primarias que corresponden al giro de la entidad. Así es. Más que nada, aquí es donde vamos a registrar todo lo operativo a lo que me dedico. ¿Cuánto vendí o cuántos ingresos obtuve como contadora en el periodo? ¿Cuáles fueron mis costos de ventas? ¿Cuánto me costó producir o cuánto me costó comprar ese producto para venderlo? ¿O cuánto me costó para prestar ese servicio? Mis gastos, mis gastos de venta, mis gastos de administración. Y al final, generamos una utilidad operativa. Eso es lo operativo. Pero también tenemos operaciones discontinuas. Con ganancias o pérdidas resultantes de ventas o abandonos de un negocio. Tuve una ganancia. ¿Sabes qué? Cerré esta sucursal y generé una ganancia. Entonces, son utilidades discontinuas que no suceden todos los días. Son por ahí que porque cerré o abandoné ese segmento o tuve pérdida. Esas son operaciones discontinuas. Y las partidas extraordinarias, ¿cómo nos dice ahí? ¿Cómo nos dice ahí, Carla? Partidas extraordinarias. ¿Qué nos dice ahí, Carla? En partidas extraordinarias. Ganancias o pérdidas resultantes de ventas y transacciones que cumplen estas dos características. No usuales y no frecuentes. Así es. Gracias. Entonces, esas son las partidas extraordinarias que voy a poder tener una utilidad extraordinaria. Cuando me saqué la lotería. O todos los días nos sacamos la lotería. Qué chilo, ¿verdad? Qué padre. Entonces, esas son partidas extraordinarias. Entonces, cuando suceden por allá, esporádicamente, es que no son usuales. O vendí, vendí un terreno. Esporádicamente por allá no todos los días vendo terreno. O un terremoto. Un terremoto. No es usual ni nada, ¿verdad? Aquí quedé terremoto y perdí. Ay, me asusté. Espérenme, le voy a permitir aclarizar. Y esas son las partidas extraordinarias. Y, por último, la UPA. La UPA es el precio de la acción. Es el precio de la acción contablemente. Lo vamos a ver todo el semestre. El precio de la acción se determina muy sencillo. A la utilidad neta, lo divido entre el número de acciones. Y ese viene siendo mi precio de acción. Y nos dice que las grandes empresas que vamos a analizar, que cada equipo va a analizar y todos juntos. ¿Qué empresa vamos a analizar todos juntos? Bimbo. Bimbo. Entonces, debe de venir ahí abajito al finalizar, al pie, como dicen por ahí, al finalizar el listado de resultados. Debe de venir esa UPA, la utilidad por acción. Ya lo vamos a ver. Entonces, y esta es la forma de cómo presentarlo, que lo vamos a poner en práctica. Un estado de resultados, empresa, el periodo, ventas netas, costos, bla, 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 bla. Lo vamos a poner en práctica mejor. Yo les voy a mandar esta información. Y vámonos, me quedan nueve minutos que los vamos a probar. ¿Pero hay alguna duda? ¿Ya recordamos un poquito el estado de resultados? Sí, profe. Perfecto. Esto ya, ya, acá está. Ah, bueno, no, ese es el formato que les envié, ¿no lo abrí? Ese es el formato que les envié, lo tienen por ahí, estado de resultados y balance general. Todos, todos financieros, jóvenes, a ver, a ver si se acuerdan. Todos, todos financieros se componen de tres partes. Oye, a ver si los platiqué. ¿Sí me alcancen a ver? A ver, ¿cuál es? Todo estado financiero se compone de tres partes. Aquí está el ejercicio. ¿No se acuerdan? Lo platicamos. No es el encabezado, las cuentas y las firmas. Así es, el encabezado, el cuerpo, que vienen todas las cuentas que lo conforman, hasta en el activo, pues activo, total activo, pasivo y capital, todo que me cuadre. Y al final, ¿verdad? El pie o las firmas. Muy bien. Entonces, yo ya les mandé este ejercicio. Empresa nunca te rindas. ¿Qué significa? S.A. Sociedad anónima. ¿Y la B? Bursátil. Eso, muy bien, muy bien. Gracias. Ay, Dios, espérenme. Me moví aquí y apareció bien grande. ¿Pero aquí ya lo ven mejor? ¿Ahí lo ven mejor, chicos? Sí, maestra. Sí. Perfecto. Entonces, así es. Es una sociedad anónima bursátil que pertenece a la Bolsa Mexicana de Valores y Capital Variable, que todos podemos entrar y ver la información financiera de esa empresa ahí en la Bolsa Mexicana de Valores o en las bolsas. Ok. Vamos a ver entonces ahora, fíjense, antes de empezar, antes de empezar a hacer. Entonces, el estado de resultados, que ahorita no los va a alcanzar, pero lo que vamos a hacer, vamos a aquí identificar a qué pertenece, a qué pertenece cada cuenta. Si pertenece, si me trajo la lengua, pertenece al activo, pertenece al pasivo, al capital o estado de resultados. Y me quedé con Luis Román. Ventas, Luis Román. ¿A qué pertenece? Cuenta de resultado. Está muy bien, estaba de resultados. Seguimos con Daniel, Mario Daniel. Clientes. Activo, pasivo, capital o estado de resultados. Si no saben, paso, díganme. No pasa nada. Activo. ¿Y es activo a corto plazo o a largo plazo? Corto. Corto plazo. Muy bien. Seguimos con proveedores. Melisa, si no, tu micro hay por el chat. O si te sirve, Melisa. Pasivo, muy bien. Proveedores, si es pasivo, a corto plazo. Ok. Seguimos con maquinaria, Nery. Maquinaria. Activo, pasivo, capital o estado de resultados. O paso. ¿Se nos fue, Nery? ¿Quién le ayuda, Nery? Activo, largo plazo. Activo o largo. Eso, activo a largo plazo. Activo, activo, fijo se le llamaba antes o activo no corriente internacionalmente. Bancos, bancos y caja. ¿A qué pertenece, Nidia? ¿Nidia Andrea? Activo a corto plazo. Así es. Los dos, al dos por uno. Acuérdense, pertenecen al rubro de efectivo, bancos y caja. Vamos ahora con Ricardo. Ricardo, préstamos bancarios a largo plazo. ¿A qué pertenecen? A sí o a largo plazo. A su mismo no percibo y es a largo plazo. Cuando no les diga yo que algunas cuentas pueden ser a corto o a largo, si no dice a largo plazo, vamos a entender que es a corto plazo. ¿Sí? Ok. Vamos, continuamos. Después de Ricardo, tengo a Sergio Hernán. Primas de seguro pagados por anticipado. Primas de seguro, Hernán. Activo o pasivo capital. ¿Se nos fue? ¿Jimena? Activo. Activo, es un activo. Son los pagos anticipados. Yo tengo el derecho de que si me llega a pasar un siniestro, que me regresen. Sí, yo tengo el derecho. Entonces, los derechos, acuérdate que son activos. Y como no dice, estos pueden ser a corto o a largo, pero no dice a largo, pues es un activo a corto plazo. Seguimos. Voy a ver, ya le di la vuelta otra vez. Vamos, déjenme. Ay. Está medio lento mi compu, pero Alondra. Alondra, Guadalupe. Pérdida cambiaria. Activo o pasivo capital. O estado de resultados. O no me acuerdo. Pasivo. Pasivo. Sí. No. No. La pérdida cambiaria, fíjense. Estado de resultados. Ese estado de resultados y forma parte, fíjense, el estado de resultados y forma parte del resultado integral de financiamiento. No sé si se acuerden. Resultado integral de financiamiento. La pérdida cambiaria es por lo del tipo de cambio. A veces sube el dólar y yo compré y luego baja. Entonces ya perdí porque lo compré más alto y bajó el dólar y pues perdí. La pérdida cambiaria, la ganancia cambiaria, los intereses ganados, los intereses pagados forman parte del resultado integral de financiamiento que anteriormente o todavía lo podemos encontrar como gastos financieros o productos financieros. Ya se están acordando un poquito gastos financieros y si no, pues aquí lo estamos recordando. Intereses pagados. ¿Qué viene siendo? ¿Voy con anal? Intereses pagados. ¿Nos acordamos? El resultado. Así es. Igual, estado de resultados y pertenencia al resultado integral de financiamiento, chicos. Terrenos. Terrenos, facilito. Terreno, acuérdense. ¿Se deprecia el terreno? ¿Belen? No. No, ¿verdad? ¿Y a qué pertenece? Es el único activo fijo que no se deprecia. Al contrario, va aumentando su valor. ¿Y a qué pertenece, Belén? Los terrenos. ¿Activo, pasivo, capital? ¿O estaban resultados? Capital. ¿A qué, perdón? Capital. ¿Al capital? Capital. No escuché bien. El terreno es el único activo, fíjense. Es el único activo que no, que no se deprecia. Al contrario, va aumentando su valor. Ya ahí ya les dije qué viene siendo. ¿Activo, pasivo, capital? ¿O estaba resultados? Activo. Eso, un activo y es a largo plazo. Renta pagada por anticipado. Anel, renta pagada por anticipado. Activo. Es un activo y es a corto plazo. Perfecto. Activo a corto plazo. Intereses ganados. Intereses ganados. ¿A qué pertenece? Vamos con Cristian. Activo. Eso. Intereses ganados. Pues fíjense que no. ¿Se ha resultado resultado que no? Ajá. Sí, miren, es que si dice intereses, si dijera intereses ganados pagados por anticipado, ahí sí, va en el activo. Pero son intereses que ganamos ya. Ya no los pagaron. Intereses ganados. Entonces, viene, forma, ahí se me trangó la lengua. Forma parte del estado de resultados y va dentro del resultado integrado de financiamiento. Gastos de administración y costos de venta. Luis, ¿a qué pertenece? Es el, también el estado de resultados. Sí, perfecto, estado de resultados al dos por uno. Documentos por cobrar, Luis, José Humberto. Documentos por cobrar, yo tengo el derecho. ¿Qué viene siendo? Un activo. Eso, es un activo. ¿Y es a corto o a largo plazo? Si no dice. A corto plazo. Eso, muy bien. Seguimos con los acreedores diversos. Mario Daniel, acreedores diversos. Pasivo. Pasivo y también es a corto plazo, si no dice a largo plazo. Facilita capital social, Melisa. Capital social. ¿A qué pertenece? ¿A qué capital? ¿Cuál de los dos? Acuérdense, el capital contable se divide en dos. Contribuido y ganado. Capital social, contribuido. Muy bien, muy bien. Gracias, Melisa. Utilidades acumuladas. Les voy a robar dos minutitos. También es capital. ¿Y qué viene siendo? Ganado. Ganado. Muy bien, Ricardo. Muy bien. Ya nos vamos, ya nos vamos. Y los gastos de venta, ¿a qué pertenecen, Nery? Gastos de venta. Al resultado. Al resultado de resultados. Muy bien. Ok. Llévense de tarea a los demás. ¿O quieren terminarlos? Ustedes digan, yo por respeto a los que a lo mejor tienen otra clase o algo, que tengan esos ocho minutos de... De una vez. De una vez. Funcionarios y empleados. ¿Qué viene siendo? ¿Activo o pasivo? Activo. Activo. Plazo, plazo. Prima en venta de acciones. Prima en venta. Capital. Perfecto. Capital contribuido. Mira pues, no veo. Capital contribuido. Documentos por pagar a largo plazo. Pasivo a largo plazo. Pasivo a largo plazo. Muy bien. LP. Almacén. Activo. Activo. Eso. Activo a corto plazo. Y equipo de cómputo, equipo de oficina, equipo de transporte. El 3x1. Pásale, pásale al 3x1. Activo no circulante. Activo no circulante. Fíjense. Gracias, Ricardo. Se le llamaba activo no circulante. Se le llamaba también activo fijo. Activo no corriente. Y activo también ahora a largo plazo. O activo no circulante. ¿Sí? Viene siendo esos, todos estos. Igual, activo a largo plazo. Y el ISR por pagar. ¿Dónde lo determinamos el ISR por pagar? Pasivo. Está en el estado de resultados. Pasivo y estado de resultados. Muy bien. Porque lo determinamos en el estado de resultados y nos lo llevamos al pasivo. Igual, la utilidad del ejercicio. Lo determinamos en el estado de resultados y nos lo llevamos a dónde. Capital. Eso. Al capital ganado. Y por último, las pérdidas extraordinarias y utilidades por partidas descontidas. ¿En dónde van? En el capital. En el estado de pérdida. Pérdida por partidas extraordinarias y utilidad por partidas descontidas. Va en el estado de resultados. Y las últimas dos, que es la depreciación y el edificio, pues pertenecen al activo a largo plazo, o activo no corriente, o activo no circulante. Y los veo el miércoles. Muy bien, chicos. Paso lista. ¿Sí? ¿Quién dice? ¿Quién dijo? Cristian. Cristian. ¿Sí te pasa lista? Ok, chicos. Sí, ahorita te pongo existencia ya, Cristian. Bien, con esto, el día miércoles hay que tener su computadora o el Excel o en su cuaderno. Si no tienen computadora, no se preocupen, pero sí la calculadora para ir haciendo, porque vamos a empezar con el estado de resultados y hasta ver hasta dónde llegamos con el balance. Ojalá que lo terminemos, pero eso va a ser nuestra comida del día miércoles. Entonces, no se lo pueden perder. Aparte, chicos. Maestra, ¿va a mandar este documento al grupo? ¿Cuál? Ese. ¿Ya lo tienen? ¿Ya se los envíe esto? Ahí lo tienen. Ah, ok. Está en el iVirtual y se los acaban de enviar su WhatsApp y les mandé el formato del balance y estos resultados y el que lo quiera usar. El que tenga Excel y lo quiera usar ahí, adelante. Si no, no se preocupen, lo podemos hacer en nuestro cuaderno. Lo único que me falta enviar, yo también le mandé mensaje por WhatsApp, no podrá entrar porque me fallaba. Ok, yo te pongo lista. Maestro, yo también llegué tarde. Ok, Nidia, ahorita les pongo asistencia a los tres. Clarisa, Nidia y Cristian. Y nada más para avisarles que ya está también ahí en el iVirtual. Su avance del trabajo. Se vencia hasta la otra semana, pero vayanlo haciendo. Es la pura análisis cualitativo. Y esta semana vamos a ver todo lo práctico de balance. Recordar, pues, estos resultados. Y ya la otra semana empezamos con el análisis vertical, con la práctica. Entonces, el fin de semana les voy a poner una pequeña evaluación de la teoría, de la teoría y un ejercicio de esto. ¿Sale, vale? Maestra, mando la presentación. Ahorita se las envío ya. Ahorita se las envío, Melisa. Acabo de terminar, ahorita se las envío. ¿Alguna otra duda? Ya terminé yo. Para servirles. Gracias, profesor. Para servirles, cuídense. Los veo el miércoles. Bonito lito de semana. Gracias. Igualmente, profesor. Miércoles. Cuídense. Hay que seguirnos cuidando ahora de los bachis. De los bachis. Bye.